Bueno, bienvenidos, ya me presenté esta mañana cuando tuve que moderar el panel de financiamiento y ahora, esto está fuera de programa, me pidió acá el señor y como el jefe y padre al mismo tiempo no me queda otra que decirle que sí, no era mi voluntad venir a moderar este panel, pero como me lo pidieron estoy acá, pero así como les dije la mañana que financiamiento era un tema crítico y clave para las pymes, el tema impositivo es fundamental para las pymes también y hoy los que se queden acá se van a llevar al secreto de cómo ganar guita con los impuestos, lo digo en términos técnicos porque si no, si me pongo en términos difíciles, vieron que los tributaristas nos gusta hablar con palabras difíciles y la gente se aburre y se va, entonces de entrada les dejo la vara alta, en esta charla vamos a ver cómo se gana guita con los impuestos. Guillermo Pérez es el socio, el managing partner y el CEO de Grupo GNP y Grupo GNP sí es una consultora, como decía recién el speaker anterior y lo digo sin ponerme colorado, somos la mejor consultora de impuestos de Latinoamérica según International Tax Review, que es la revista más prestigiosa del mundo de los impuestos. La charla que vamos a tener ahora es una charla que está inspirada en casos reales del mundo de los negocios en donde por gerenciar una transacción de una manera diferente se generó un ahorro en los impuestos y ese ahorro va derecho al bolsillo del empresario, sea pyme o sea grande, no importa, es indistinto. A veces no nos damos cuenta en las compañías y gastamos un montón de energía en definir nuestras estrategias, en definir nuestras estrategias comerciales, en definir la mejor manera de producir y no le damos nada de atención a los impuestos. ¿Por qué no le damos atención a los impuestos? Porque no nos gustan, porque no los entendemos, porque son difíciles, porque los tributaristas hablamos con palabras raras y complejas que no terminamos entendiendo, entonces nunca le damos bola, pero no nos damos cuenta que trabajamos del 1 de enero al 15 de agosto trabajamos para el fisco y del 16 de agosto hasta fin de año trabajamos para nosotros. Entonces cualquier pequeño cambio que generemos en cualquier transacción repercuta automáticamente en el resultado de la compañía. Eso es generar eficiencia, mucho más que a veces si compramos una máquina somos más eficientes produciendo. No me quiero extender, tengo poca voz, ya hablé mucho a la mañana, así que es tu momento, contanos qué es una estrategia fiscal, cómo podemos implementar una estrategia fiscal en pymes y por qué deberíamos hacerlo. La primera razón es porque la camisa que tiene ahí, como era Vicente, ¿no? ¿Tu nombre? Francisco. Esa camisa tiene un 80% de impuesto oculto, o el pullover, lo que sea, porque si vamos de la lana a producirla, a lavarla, a hacer el hilo, no va a alcanzar el escenario. A hacer la tela, a hacer el pullover, a ir a los mayoristas, a ir a los impuestos. Todo el impuesto que se traslada en toda esa cadena de producción y venta está entre el 75 y el 80%. O sea, él paga 20% de precio, 80% de impuesto. ¿Qué es la Argentina? Un país netamente exportador de impuestos. ¿Por qué? Porque somos 10 millones los que trabajamos para bancar a 45 millones de habitantes, de los cuales 25 o 30 millones son subsidios, jubilaciones y empleo público. La pirámide de la Argentina está invertida, sí. Y ahí abajo está Francisco conmigo y con todos ustedes, que bancamos al resto. Por eso mucha gente dice, uy, esto no es viable. Todo es viable, seamos optimistas. Lo que pasa es que hay que trabajar y cambiar las cosas. Entonces, la camisa de él tiene 80% de impuesto, 75, lo que quiera. Si ustedes agregan de sus balances la carga tributaria y previsional, dos terceras partes, es la carga previsional impositiva. Un tercio es lo que le queda a ustedes. Él, Francisco, que sobre lo que gana, gasta 80% en todo su consumo en impuestos, porque todo lo que compra tiene ese contenido de impuesto. Si le queda un resto, a la vuelta de la esquina lo está esperando el impuesto a las ganancias, que lo sacude, ya no con el 35%, sino con el 39,5%, porque 35 más 7% sobre los dividendos. Y si le queda un mango al señor, a la otra vuelta de la esquina lo está esperando el impuesto a los bienes personales y cada tanto, como somos tan creativos, el impuesto a la riqueza. Y después no le quedó más nada. Ahora, yo digo, está fantástico que ustedes vean todas las cosas que estuvieron viendo hasta ahora, porque siempre se vende. De esto no se habla mucho. Y resulta que dos terceras partes, de su día y de su noche, se van impuestos. Porque es la dos terceras partes de todo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque no está instalada la conciencia tributaria en las organizaciones. ¿Por qué? Porque impuestos forman parte de un sector de la compañía que normalmente está rezagado, que es la administración y finanzas, que adentro están los impuestos. Tener muy buena red de comercialización o tener muy buena fábrica, obviamente son dos cosas muy importantes, pero como tener una Ferrari que va a 300 kilómetros por hora, cuando llegan a la curva, vuelcan. ¿Por qué? Porque son muy malos en administración, finanzas e impuestos. Eso le pasa normalmente a las empresas adolescentes, las que dejaron de ser chicas, las que todavía no son grandes, que están en la transición de ser chicas a grandes o a medianas grandes, donde son muy buenas con el producto, muy buenos con la venta y muy malos con la administración, finanzas y los impuestos. Porque no tienen el freno que le permite frenar en la curva y agarrar la otra recta a 300 kilómetros por hora. Y fíjense, la sala está por la mitad, obviamente acá están los mejores, obviamente, son los que van al pipiripi, no, van a los mangos, a lo de verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque de verdad, porque se nos va la otra tercera parte de la vida en este tema. Entonces, ¿esto es gerenciable? ¿Esto es mejorable? ¿Esto se puede minimizar? Sí, y de eso se trata. El tema que te hace una charla, normalmente de una hora y media, dos horas, acá tengo 43 minutos, punto 41, con lo cual vamos a tratar de apelar a la capacidad de síntesis y tratar de, por lo menos, dejar el mensaje más importante. Es una charla que trata de casos de negocios, donde por haber gerenciado el negocio de una manera distinta, el impacto impositivo es distinto, mejor, más barato. Pero antes de entrar en eso, voy a comentar por qué me parece que Argentina tiene esta carga tributaria empresarial y social en la de Francisco, que todos ustedes tienen también, por supuesto, si no crean que hay problema de él solamente. El eje de esta posición tiene tres ejes. Tengo que ir rápido, disculpen. Vamos a hablar un poquito de historia macro y micro de la Argentina, una posición muy personal, de cómo me parece que es esto. Vamos a hablar de la carga tributaria empresarial y social, que ya hablé en realidad, y vamos a decir qué es la estrategia fiscal inteligente. Esto es una posición muy personal, yo creo que la génesis del problema argentino es la falta de tener un proyecto de país. Al no tener un proyecto de país, nunca lo tuvimos, nunca hubo políticas públicas consensuadas que estuvieran alineadas con ese proyecto de país. Eso generó que Argentina fuera un péndulo, se acuerdan de Tatobores, que decían primero el agro, después la industria, después nadie, ahora es nadie. En los últimos años, 120 años de historia, tuvimos 27 crisis. En realidad, si sumo esta, son 28, una cada cuatro años. O sea, ustedes, señores, empresarios, son héroes. Si hablan mal de ustedes en los diarios y los medios, no le hagan caso, ustedes son héroes. Ser capaz de sobrevivir con este problema, ya estoy haciendo demagogia, no un poquito, pero no importa. Tener, sobrevivir a un país de esta naturaleza ya implica un éxito. En los últimos 20 años tuvimos 18 años recesivos, perdón, en los últimos 40 años, y solamente nos ganó Libia. Y del 2011 que estamos en esta inflación. Ahora, lo que hubo ahora no fue crecimiento, hubo recuperación de lo que perdimos con la pandemia. Entonces, no se dejen engrupir por los medios. No es recuperación. La micro está bien, la macro está muy mal en Argentina, pero lo que pasó en la Argentina es recuperación de lo que se perdió. Algunos más, otros menos, digamos. Obviamente hay nichos. Esto que generó, ven que ahí está concatenado, una cosa lleva a la otra. Eso impactó que la Argentina, con semejante crisis, perdió competitividad, obviamente. Y si ven el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, estamos en el puesto 36 de 41. Y en incentivos que nos da este país a nosotros para invertir, estamos 41 de 41. Somos el peor de todos. Esa falta de competitividad, obviamente, generó una situación de pobreza. Porque al no ser competitivo, no crecemos, al no crecer, no podemos invertir, al no invertir, no podemos dar oportunidades, no hay empleabilidad, etc. Cuando yo empecé a trabajar en los 70, había 3 pobres de cada 100. Supóngase que acá hay 100 personas, 3 eran pobres. Ahora, la mitad para allá es pobre, la mitad para acá, o al revés, como les guste, es rica, o no es pobre. Eso es lo que conseguimos en los últimos 50 años. Lo que decía antes, el problema de la PRM invertida de Argentina. El sector privado son 10 millones que aportan para el resto. Ese es el problema estructural de Argentina. Entonces, claro, ¿qué pasa con esta situación? Ahí tienen que, por ejemplo, la evolución del gasto público y la inflación. Que, si ustedes se fijan, en los 80, al 2000, más o menos, el gasto público respecto al PBI era un 25%. Miren esto, esto está puesto a propósito estos años. Y no es porque quiera a uno o a otro. Pero para que sepan lo que pasó. Del 2002 al 2015, el Estado creció del 30% al 46% del PBI. Eso genera emisión y eso genera endeudamiento. Porque si yo en mi casa gasto más de lo que gano y triplico mi gasto, o pido prestado, como no puedo emitir, o pido prestado bajo el gasto, digamos. El Estado tiene una tercera, que es emitir. Y detrás de la emisión viene la inflación. Detrás de la inflación viene la devaluación. Y detrás de la devaluación aumenta la pobreza. Es simple la cuenta. ¿Por qué de 3% de pobre sumamos, llegamos a 45? Porque los problemas macros se resolvieron siempre con una devaluación. La devaluación automáticamente aumenta el índice de pobreza. Porque el poder adquisitivo de todos nosotros cae. Es tan simple. Todo el verso que escuchamos en la radio, esto mentira. Bien. Vivimos con una inflación promedio del 130%, sin la hiper del 80%. Esta situación, obviamente, ¿No anda? Uy, si se paró, voy a tener que decir a capela. A ver. Ahí está. Bien. Estos son los déficits que nosotros tuvimos en el año 2020. Fue un déficit muy grande, del 8,5%. Y claro, un déficit, ¿cómo se financia? Se financia de tres maneras. Los privados no podemos hacer eso, pero el Estado se financia con emisión monetaria, con deuda y con recaudación. Deuda no le podemos prestar nada a nadie. En emisión monetaria estamos al borde de la hiper. ¿Por qué estamos al borde de la hiper? Muchos piensan que no. Yo pienso que sí. Porque la hiper es estornudar y de golpe te encontraste en medio de la hiper. Yo la viví. Así que yo sé cómo es la hiper. Así que estemos atentos. Y bueno, en la recaudación, ya sabemos que Argentina es el país que tiene más recaudación tributaria del mundo, según el Banco Mundial. Se están inventando cada día un impuesto nuevo. El otro día estuve en la televisión, en el programa Talora, que acerco a los pesos, y me decían ¿qué opinás de este impuesto a las ganancias inesperadas? Y digo, mira, si tuvieran la misma creatividad que tienen para hacer impuestos, en que hacer el gasoducto, ya no tendríamos frío este invierno. Es verdad. Porque la creatividad que tiene es impresionante. Bueno, toda esta evolución produjo un descalabro de las finanzas públicas con un crecimiento exponencial del gasto público y de la carga tributaria, empresarial y social. Si medimos ahí, el gasto público desde el 2002 en valores nominales creció 100 veces, la recaudación creció 97 veces y el PBI creció 64 veces. Lo digo de vuelta. El gasto público en esos años creció 100 veces en valores nominales. La recaudación creció casi 100 veces, por eso hay déficit, sino 27. Y el PBI, la riqueza de la Argentina creció 64. ¿Qué es la presión tributaria? Relacional la recaudación con el PBI. Si la recaudación creció el doble que lo que creció el PBI, obviamente la presión tributaria se duplicó. ¿Sí? Porque si la recaudación crece 100 y la riqueza creció 50, obviamente la presión tributaria se duplica porque estamos sacando el doble de la mitad. ¿Se entiende, no? Bueno, estas son las presiones tributarias, nacional y provincial solamente, no pongo la municipal ni seguridad social, 30%, pero en Argentina tiene un 40% de evasión. Chicos, ¿por qué no empiezan a trabajar con la evasión? Con un 40% de evasión, con un producto bruto de 500.000 millones de dólares, con bajar 20 puntos la evasión se ha aportado porque va el problema del déficit fiscal. Ni siquiera me tengo que preocupar de bajar el gasto público. Qué fácil gastar el gasto público. Hacemos un benchmarking de todo, agarramos a la Argentina, no digo poner a Finlandia y Suecia porque no vamos a amargar demasiado, pero podemos ponerlo también, pero podemos poner a Perú, a Colombia y ponemos a Finlandia y Suecia, así nos amargamos un poquito, hacemos un benchmarking de todo, de los entes públicos que tenemos, de cuántos asesores tiene un senador y cuántos tienen en esos países y nos vamos a dar cuenta de la grasa que tenemos. ¿Saben cómo se reduce el gasto público, sobre todo político? Impresionantemente. Bueno, ¿por qué digo que tenemos una evasión del 40%? Porque la presión tributaria del 30% es mentirosa, porque esa presión tributaria está tomada como si todos pagáramos impuestos, pero acá lo que dice que de cada 10 argentinos, 6 pagan impuestos y 4 no. Con lo cual, la presión tributaria sobre la economía formal de los 6 de acá adelante que pagamos impuestos, en realidad, es más del 50%. con dividir 30,5 por punto 4 me da eso. Bueno, esto es, vamos a las consecuencias micro. La consecuencia micro, ya lo dijimos, en realidad, la carga fiscal empresarial sabemos perfectamente, porque lo hemos medido de muchos balances, que dos tercios de la utilidad va al pago de impuestos y cargas sociales. Y lo que dijo Juan Elías, que de enero a agosto trabajamos para esos impuestos, y en la micro, bueno, esto es un balance de una compañía de consumo masivo líder en su rubro, donde desagregamos la carga tributaria del balance, esto es un balance, un cuadro de ganancia y pérdida, ventas, menos gastos, la utilidad final 5,50, la carga tributaria que tenía metido dentro era 9, si no hubiera existido la columna del medio, esa empresa hubiera ganado 14,50. Y bueno, la relación entre 9 y 5,50 es 164%, y ahí sale que hasta enero trabajamos para el Estado. ¿Eh? Hasta agosto, de enero a agosto. Individuos, hizo lo que expliqué antes de Francisco, ¿no? Sí. Hoy el impuesto al consumo impacta en todas las clases sociales, porque IVA, ingresos brutos, todo eso lo paga el pobre como lo paga el rico. Si nos sobra un mango, en realidad, y nos agarran impuestos a las ganancias. El otro día estaba viendo mi declaración jurada, ¿no? Digo, a ver, tasa 35%, tasa 35% sobre el excedente de un millón de pesos, son 5 mil dólares. ¿De qué progresividad del impuesto a las ganancias me están hablando? Porque el impuesto a las ganancias es que paga más el que gana más, ¿sí? Ahora resulta que me doy, miro así, digo, 35% encima de 5 millones de pesos, a nivel individual, digo, ¿no? Es ridículo, encima de 5 mil dólares están en la tasa máxima del impuesto. En la época de Menem, en los 90, me acuerdo de la escala, y era jovencito, estaba más con los números del día a día, la tasa máxima se pagaba sobre 120 mil dólares. Ahora pagamos la tasa máxima sobre 5 mil dólares. Conclusión, ya hablan del mínimo, no imponible, que es bajo, sí, es bajísimo, pero nadie se mete con la tabla. La destruyeron al impuesto a las ganancias, lo hicieron pelota. Hay un gráfico que lo pasé rápido antes y mostraba que el impuesto a las ganancias ocupaba el cuarto y quinto lugar. El corporativo el cuarto y el de individuo el quinto, pero pegadito ahí. ¿Por qué el impuesto a las ganancias individual es tan importante? Porque lo destruyeron. Por más que ahora pusieron estos que están exentos, menos de 280 mil, todos los demás pagamos una animalada, porque además nos sacan el 35 por encima de 5 mil dólares. Es ridículo. Del mismo modo que este impuesto a las ganancias inesperadas, una grande ganancia, ¿saben cuánto es? 5 millones de dólares. Para una empresa enorme que tenga mil personas, que se yo qué, 5 millones de dólares para nosotros es mucho, pero no es nada. ¿De qué ganancias inesperadas? Cuando hablan de las grandes ganancias en el exterior, hablan de los unicornios, salen de miles de billones de dólares. Por eso aplican un impuesto especial, no arriba de miserable 5 millones de dólares. ¿Puedo transmitir la sensación que tengo? Bueno, y yo creo que el impuesto a las ganancias hoy, hasta hace poquito aplicaba a la clase media-baja, hoy aplica de la media tirando para baja y a la alta, y los impuestos patrimoniales, claro que impactan en la clase media-baja, media y alta. Si el mínimo no imponible, creo que 6 millones de pesos, dividido eso en 30 mil dólares. ¿Quién al cabo de 30 o 40 años nos juntó 30 mil dólares trabajando en lo que trabajamos nosotros? en bienes personales. Yo pago bienes personales en el año 1976, no digo al 2,25 como está la tasa ahora, a un promedio del 1%, hace casi 50 años que trabajo, el señor ya se perdió la mitad del patrimonio, ya lo pagué el impuesto a la herencia, ahora están hablando de querer poner el impuesto a la herencia. Están locos. Ah, acá estaba el ranking, ven, ganancias y personas físicas, casi recaudo lo mismo. Bueno, en definitiva tenemos un sistema tributario estrafalario diseñado para sostener un enorme gasto público, nuestros gobernantes, discursos de ayer y de antes de ayer, hablan básicamente de dónde están los problemas, pues siempre los ponen afuera, nunca los ponen adentro, el problema está en el tamaño del Estado, el resto es verso, además de la ineficiencia, impericia y todo lo que les guste, está en el tamaño del Estado, por eso tenemos el despelote que tenemos. Entonces, todo el sistema tributario está bancado para sostener ese gasto público, en lugar de estar diseñado para generar inversión y plabilidad. Es fácil eso, hacemos sistema de promoción regional y sectorial y ya está. Bueno, esto es la porquería que es nuestro sistema tributario. Y Argentina no crece desde hace más de 10 años, el gasto público se duplicó respecto al PBI, la presión tributaria y empresarial y social asfixa cualquier posibilidad de crecimiento, se crean permanentemente nuevos tributos para financiar un gasto público ya exorbitante y creciente, el desorden de la macro impacta y condiciona en la micro. En la micro a todos nos está yendo bien, este año nos fue bien, la mayoría de los sectores seguramente, pero la macro está mal, todos estamos como, nos sentimos como que vamos por el canal de la mancha y que se ve un frente nubarroso y cuándo vendrá la tormenta, ¿no? Esa es la macro, es la incertidumbre, la incertidumbre es lo que destroza, porque si uno ya viene, ve venir al león y bueno, algo voy a hacer para ver cómo me defiendo, ahora si no sé si viene un león, viene un gatito, viene una jirafa, me mueren de abajo, me mueren de arriba, eso mata. Esto es lo que limita las decisiones, el problema de la macro. En síntesis, la falta de un proyecto de país, nuestro gran drama nacional y de políticas públicas adecuadas provocó una de las cargas tributarias más altas del mundo. Hay dos salidas, la salida a nivel macro y la salida a nivel micro. La salida a nivel macro requiere un cambio radical del sistema tributario, pero junto a un muy fuerte rediseño del gasto público. Es más importante casi el rediseño del gasto público, porque si yo rediseño el gasto público, puedo volver a convertir la ganancia en un impuesto realmente proporcional y no hoy que es absolutamente confiscatorio. Y así todo, puedo bajarla. El IVA nació con el 13%, yo lo viví. Después pasó el 16%, después pasó el 18%, después pasó el 21% y pararon los muchachos por ahora. ¿Se acuerda usted que había empezado con el 13%? Ingresos brutos, el productor primario no pagaba nada, el industrial no pagaba nada, pagaba el 1,5%. Mayorista pagaba el 2,5% y comercio minorista el 2,5%, 5 o 6% de ingresos brutos. Ahora pagan todos y llega al 15%, 18%. Fíjense lo que paga cada etapa y van a ver, lo llevaron del 6% y el 18%. Ahora quieren poner el impuesto a la renta inesperada, después ponen el de los... Es una cosa impresionante. Bueno, a nivel micro, y a nivel micro, muchachos, nos tenemos que defender. Ustedes creen que no, pero ustedes están en el 10% arriba de la población. Muchos dirán, yo, si ustedes están en el 10% arriba de la población. ¿Y saben qué? Por ahora, hasta que no arreglemos el despelote este, lo que tenemos que hacer es el Sálvese Quien Pueda. Y lo que voy a hablar hoy es ayudarlos en el Sálvese Quien Pueda. En realidad, no hay ninguna sociedad que funcione bien con el Sálvese Quien Pueda, que el Sálvese Quien Pueda, porque es feísimo. Yo tengo una linda casa, voy afuera, está todo lleno de gente que sufre, que es pobre, es malo. En realidad hay que... Pero por lo menos no nos caigamos de ese 10%, porque si no, tampoco estamos ayudando a solucionar nada. Entonces, la charla de hoy es cómo podemos ayudar desde los impuestos a maximizar la rentabilidad empresaria de sus organizaciones. ¿Por qué a ustedes no les da importancia a este tema? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Ahora se está llenando la sala, estoy un poco más contento. ¿Por qué? ¿Por qué no les da importancia a este tema? Yo los veo a veces... Él fue presidente de IDEA, PYME, y de golpe me llevo un día a hablar de esta charla y justo muestran un autocrítico, lo voy a matar, pobre. Y muestran todo el programa para este año y digo, ¿dónde están los impuestos ahí? Muchos pipiripi, que las marcas, que la digitalización, que esto... Y después, después que hicimos todo eso, la tercera parte se los lleva... se los lleva la rosada. Bueno. Lástima que viene Melconian, él me hizo perder muchos minutos en mi charla, estoy pensando cuántos minutos hacerle perder a él. Igual, recién estaba en 29 y lo bajaron a ver. No. Andá a protesar. No, no puedo, no puedo dar nada. En 20 minutos no puedo hacer nada. Bueno, ¿qué se requiere para implementar? Concebir la tributaria como una unidad de negocio y no como un centro de costos. Se trata de esto, optimizar y mejorar la rentabilidad. ¿Por qué es necesaria? Porque es un factor clave y es fundamental lo que dice ahí abajo. Debemos gerenciar los negocios desde su génesis. Una misma situación de negocio, gerenciar de dos maneras distintas da un resultado distinto. Eso creo que voy a llegar a aplicarlo. ¿Por qué ustedes ignoran esto? No, ustedes no. ¿Por qué ustedes ignoran la estrategia fiscal? ¿Y la ignoran por falta de conocimiento tributario? ¿Porque los impuestos no les gustan? ¿Porque se considera que es un gasto no gerenciable? Esto es clave. Todos creen que es un gasto no gerenciable. Acá hay uno que me está señalando, Gustavo, que me dice es un gasto no gerenciable. Es mentira, ahora les voy a demostrar que es gerenciable. Por comodidad de los responsables respectivos, por desconocimiento del impacto real en el negocio y porque por falta de coincidencia tributaria en la toma de decisiones. Ustedes toman decisiones cerraron el negocio y cuando quieren resolver el problema es tarde, ya lo cerraron. Me traen un muerto, el muerto, el único que se resucitó es Lázaro, el de la Biblia. Los demás no se resucitan. ¿Está? Entonces tienen que trabajar desde el principio con esto. ¿Qué quieren ustedes como hombres de negocio? Por lo menos voy a poder dar tres ejemplos. Se van a perder, se van a quedar una gana ustedes y yo también. Bueno, ¿qué va a hacer? Si me robaron 10 minutos tienen que ir a protestar. Bueno, ustedes lo que quieren es esto. Ustedes quieren maximizar el resultado contable que es el que les permite ir a los bancos a pedir préstamos o llevarse más dividendos. El fin último de una empresa es maximizar el dividendo. Para hacer filantropía, para que se lo lleve el accionista, para mejorar los... para lo que quieran. Pero es eso. ¿Sí? Y ustedes lo que quieren es bajar el resultado impositivo. Ahora resulta, olvídense de esto, esto es la típica declaración de impuesto a la ganancia. Se parte el resultado contable, se le suman y se le restan ajustes que surgen de toda la ley de impuesto a la ganancia que es muy compleja en la Argentina y se trata de encontrar muchos menos acá y así se llega al resultado impositivo. Los ejemplos que yo doy en esta charla que son 50, 60, 70 son todos ejemplos legales donde por haber gerenciado de una manera eficaz el negocio bajó el impacto fiscal. Entonces, Gustavo que está ahí me dice pero me estás bolaseando porque si el resultado impositivo de parte del contable si yo quiero maximizar el contable nunca voy a llegar a tener un resultado impositivo menor. Bueno, yo le voy a demostrar que sí es posible y se lo voy a dar con dos ejemplos que me quedan 15 minutos. ¿Por qué no hacemos un piquete ahí afuera? Y que no entre. Bueno, hay tres situaciones. Miren, la pésima es viene el auditor y le dice che, pasé por el almacén hay estas Comodores 64 no se las vendés a nadie. Las computadoras muy viejas los jóvenes no saben. Ok, entonces el contador dice ok, ¿cuánto es? El contador está todo apurado está con Gustavo con el aliento en la nuca para sacar el contador de la empresa de él. Dice ok, ¿cuánto es? 12 millones de pérdida. Una previsión para obsolescencia de inventario. 12 millones de pérdida contable, ¿ve? Pero no es deducible impositivamente. Con lo cual el impacto neto en resultados a la hora de llevarme los dividendos es una pérdida de 8 millones. 12 millones de pérdida perdón, de 12 millones. 12 millones no es deducible impositivamente 12 millones de pérdida contable. Si hubiéramos trabajado con proactividad si hubiéramos gerenciado este negocio de una manera diferente podríamos generar un resultado distinto. Gustavo se dio cuenta que había una obsolescencia de inventario él pasó él se anticipó a la situación se anticipó a los auditores al contador le habló a Juan Elías le dijo Juan Elías mira, tenemos una obsolescencia de inventario no te preocupes Gustavo vamos a hacer una evaluación técnica y Gustavo antes de que venga el auditor ya tiene la previsión para obsolescencia de inventario ¿cuánto es? 12 millones? No, 9 es de 9 millones y él que sabe bastante de impuestos le dice pero Gustavo acordate de registrarla ítem por ítem en el libro de inventarios y balance al registrarla ítem por ítem en el libro de inventarios y balance es deducible impositivamente si es deducible impositivamente me ahorro 3 millones de impuestos quiere decir que el impacto neto en el resultado a la hora de llevarme el dividendo ya no son 12 millones de pérdida son 9 menos 3 que me ahorré de impuestos 6 o sea que una misma situación previsión para obsolescencia de inventario gerenciado de dos maneras distintas en una fui reactivo vino el auditor me corrió y puso el número que a él le convenía ¿para qué? para cubrirse porque cuanto más pérdida más se cubre con su firma del balance 12 millones de pérdidas como yo me anticipé lo esperé al auditor que venga con la pelota dominada yo y fueron 9 y lo hice de modo tal que se deducirlo impositivamente 6 millones de pérdidas es la misma situación en una de las 12 de pérdidas y en la otra 6 ¿y cuál es el paraíso aquel? vamos a suponer que Gustavo quiere hacer tiene un negocio estacional que cierra el 31 de octubre y vende helados pintura qué sé yo y la temporada grande va de octubre al 31 de marzo y nos convence a Juan Elia y a mí que hagamos una campaña publicitaria de 12 millones la hace en octubre y él nos asegura que va a servir para las ventas de octubre al 31 de marzo esos 12 millones que él gasta son deducibles impositivamente me ahorro 4 de impuesto a la tasa del 35% me ahorro 4 de impuesto el impacto neto en resultados es 8 la pérdida neta ahora viene él y dice pero para no entiendo si vas a hacer toda la publicidad en octubre y va a beneficiar a un mes de este ejercicio porque cierra en octubre y va a beneficiar a 5 meses del ejercicio que viene mandemos pérdida la sextava parte de esos 6 meses entonces activa contablemente 10 millones saca de la pérdida esta saca 10 millones lo manda al activo como si fuera una maquinaria y deja en pérdida contable solamente 2 millones ahora que pasa con los 12 millones de esta publicidad son deducibles impositivamente si porque hay criterios impositivos distintos de los contables esos 12 millones son deducibles impositivamente me hacen ahorrar 4 de impuestos entonces yo tengo 2 de pérdida contable acá porque 10 los activé menos 4 que me ahorré de impuesto tengo 2 de ganancia y acá tenía 8 de pérdida una misma situación creyendo de manera distinta con un resultado distinto esto no se puede hacer con este ejemplo que di porque los cargos diferidos que es el activar los 10 millones no se puede hacer pero se puede hacer con gasto de organización gasto de investigación y desarrollo con pasivos calzados a la compra de activos fijos donde los intereses de esos pasivos se pueden activar contablemente pero se mandan a pérdida impositivamente por el criterio de lo devengado ahora todo esto se puede hacer si se gestionan los negocios desde su génesis si ustedes le traen a la persona que sabe de esto cuando el negocio está cerrado no hay ninguna manera de resolverlo no hay ninguna manera de cambiar la historia de esto ¿sí? ¿fui claro hasta ahí? ¿qué se requiere por una estrategia de negocio? se requieren muchas cosas primero si ustedes lo que están acá si son los capos los dueños de la empresa si no se convencen de esto no sirve para nada esto no nace de abajo para arriba nace de arriba para abajo segundo gerenciar ya lo dije tres veces desde la génesis cada negocio y planificar con enfoque de negocio hay que implementar una metodología de trabajo eficaz y fundamentalmente lograr instalar la conciencia tributaria en la empresa para instalar la conciencia tributaria no se van a ir ustedes de acá y que va a quedar instalada la conciencia tributaria eso lleva años como si por ejemplo trabajaran con presupuesto control presupuestario instalar presupuesto en una compañía y hacer control presupuestario lleva tres años hasta que todo el mundo se habitua a gerenciar de esa manera estos son valores que no me da el tiempo para hablarlos pero son todos los valores con que hacen la diferencia esta es la manera que hay que trabajar con proactividad y no reactividad anticipárselos identificar el valor de los hechos desconocidos si bien Juan Elías y que me devuelvan los 10 minutos Sergio devolvéme los 10 minutos que me sacaron recién en serio me bajaron 10 minutos identificar si él viene y me dice quiero poner una fábrica en Tierra del Fuego ¿paga IVA? yo le digo sí, no paga IVA de golpe de 20 a 10 bajó él lo vio entonces él me hace esa pregunta si yo le digo sí, paga el 21 o no, no paga nada o le digo sí, paga el 21 chao se acabó el diálogo después ¿cómo están tus niños? que son mi nieto ya ahora yo le digo ¿y por qué querés hacer eso? ¿y por qué me lo dijo Francisco? ¿y por qué? porque se lo dijo Gustavo ¿y por qué? porque se lo dijo el señor ¿y por qué? ¿y por qué? en un momento se hincha de por qué tanto es por qué de parte mía me dice ¿por qué tanto es por qué? le digo porque si lo traes de China es más barato y te vas a ganar la misma guita capaz que tendría que dar el ejemplo al revés para que sea más patriota pero se entiende bueno, tiene mucho que ver correcto encuadre de los negocios conocimiento del negocio de la industria esto es fundamental yo atendía a muchas petroleras y yo me desgrababa todos los fierros que iban había una desgrabación en los años 70, 80 no me acuerdo y yo desgrababa todos los fierros que iban a la refinería pero no me desgrababan los tanques de almacenamiento que están al lado de la cigüeña un día me fui a Comodoro Rivadavia a aprender y me dijeron mira, esto es recuperación secundaria inyectamos agua y minerales con presión sale el agua y mineral con el crudo eso va a parar los tanques de almacenamiento se decanta el aceite bituminoso es decir, el crudo va a parar la refinería y el agua y los minerales van a parar al otro lado se tiran y ahí se produjo el milagro de la desgrabación ¿por qué? porque la ley decía que un proceso industrial desgrababa inversiones vienen de uso destinado al proceso industrial y se definía proceso industrial cuando la materia prima entraba en un estado y salía en un estado distinto del que había entrado el crudo había entrado en un estado distinto del que había salido había entrado con agua y mineral y se fue sin el agua y mineral como había el centro en aquel momento de las corbatas de seda y todo eso no se lograban esas desgrabaciones había que ir, embarrarse ir a la base y ahí se aprendía de verdad eso todo este enfoque actitudinal es lo que genera y fundamentalmente el final ninguna empresa es más importante que los líderes que la dirigen y más importante que las personas que la integran pongan a Messi de aquel lado agarramos 11 de nosotros de ese lado al principio nos va a hacer unos cuantos goles pero al final le vamos a ganar porque ninguna persona le gana un equipo completo ninguna voy a hablar de la metodología así es como se ven como ven ustedes a los tributaristas y como se ven los tributaristas a sí mismos ustedes traen un negocio y el tributarista se cree que ustedes lo van a valorar por el problema si esto está agravado tal tasa tal problema y después hace todo el trabajo antecedente, análisis lo que en realidad para mí el rol del tributarista es este cuando Gustavo trae un negocio él lo que está buscando es una solución yo le cambio el negocio él me quiere vender una empresa en 80 millones de dólares pero yo sé que él es el alma de la empresa si yo se la compro en 80 millones de dólares yo saco caja y entra acciones esa acción no la deduzco nunca del impuesto a la ganancia ayer le digo no flaco si vos te vas a poner en la vereda de enfrente y me vas a crear otra empresa y en un año me vas a destruir la mía la que me vendiste yo te voy a pagar 40 por las acciones y 40 por un contrato una obligación de no hacer vos durante 5 años no vas a poder competir y esos 40 millones según como redacte el contrato esa obligación de no hacer lo puedo usir totalmente de impuesto a la ganancia el 35 por ciento de 40 millones da como 15 millones con lo cual ya no me cuesta 80 millones la empresa me cuesta 65 65 dije bien ¿te entiendes? pero ¿por qué? porque me enteré del negocio de su génesis y si me enteraba cuando estaba cerrado el contrato que decía que había pagado 80 millones las acciones no había ninguna posibilidad la metodología es fundamental la manera de trabajar en esto no es como ustedes están acostumbrados que le hacen una pregunta en algún momento o le hacen la declaración jurada anual eso es como ir a ver al traumatólogo ¡ay me duele la espalda! le da la pastillita pero me arruina el riñón el hígado que se o qué así no se trabaja en esto usted tiene que tener un médico de cabecera es decir un socio estratégico en su negocio que los ayude siempre ¿cómo se hace eso? o ¿cómo la inventamos nosotros? que si somos una consultora y buena me piden que dijeron que nosotros somos lo inventamos de esta manera o hacemos el outsourcing de los impuestos indirectos sirve ingresos brutos retenciones o una auditoría fiscal eso nos nutre nos da el conocimiento del negocio entonces la consultoría ya no se hace tan reactivamente se hace proactivamente esa consultoría hecha de manera proactiva nutre lo que es la estrategia fiscal la planificación cuando al cierre del balance ahí es donde se tiene que poner todo el conocimiento ¿para qué? para bajar la carga impositiva sobre todo el impuesto a la ganancia que es el más difícil de todo ¿y qué se transforma la creación jurada? para la efectiva implementación de las ideas nada más ni nada menos no simplemente el complaña uy tengo que hacer la creación jurada no la creación jurada es un trabajo que nace con el conocimiento del negocio con una consultoría hecha de manera proactiva con una planificación que se hace en un momento dado y con una metodología dada y acá recepta todo eso en una empresa que cierra en diciembre esto se hace en noviembre diciembre de enero esto se hace en abril mayo eso se puede hacer entre agosto y septiembre la consultoría durante todo el año bueno una precipitación fiscal consiste en todas estas cosas tengo cinco minutos nada más estoy enojado es que se van a quedar con las ganas yo junté acá todas las ideas de planificación que están en esta charla las juntamos en tres grandes grupos uno identificación on time de ventajas impositivas hoy es el momento del ajuste impositivo por inflación entonces hoy hay que definir cómo se hace si se toma bueno hoy se toma al 100% ya porque la ley de presupuestos todavía no la aprobaron se acuerdan que se tomaba en sextos la ganancia oparia por inflación bueno si sale la ley de presupuestos y lo llegan a modificar capaz que sale ese tema de vuelta aunque creo que en el anteproyecto no está y hay que empezar a ver bueno qué hago la tengo que deducir íntegramente o no o sea hay momentos que se toman en el momento después se perdió la oportunidad esto es muy importante una administración tributaria eficaz incobrabilidad identificar el incobrar lo antes posible bienes de cambio previsión para obsolescencia evaluación de bienes de cambio usted tiene los bienes de cambio ¿cómo lo evalúan al cierre? a reposición el debe el debe tiene que ser igual que el haber ¿no? la contabilidad ganancia por tenencia de inventario este pedazote paga impuesto a las ganancias pero si yo lo evalúo a última compra ocurrida en los últimos dos meses lo bajo y mato la ganancia contable con la menor evaluación del inventario impositivo muchos de ustedes agarran la tijera y cortan el inventario va a llegar un momento que no le va a alcanzar la tijera entonces entonces la pasión por esto entonces no le va a alcanzar entonces no hay que usar la tijera hay que evaluar impositivamente los inventarios para que dé menos que el contable y eso se duce impositivamente teníamos una empresa que vende motos año 18 no vendía ninguna moto pura ganancia de inventario porque en abril lo agarró endeudado y con un stock terrible 400 millones de ganancias por tenencia de inventario ¿a qué valor se lo evaluamos? última compra no hubo ¿cuál fue la de abril de 2018? 400 millones de pérdida impositiva cero de impuestos no eran ustedes cierre de ejercicio mejor cierre 30 de septiembre ¿por qué? porque yo gano 100 pesos el 30 de septiembre de 2022 me deduzco 25 de honorario de director no pago sobre 100 pasamos sobre 75 y anticipo sobre 75 ¿y cuándo paga el director sobre ese honorario? cuando se lo vota la asamblea en enero de 2023 entonces no paga en 2023 en realidad paga en junio de 2024 cuando presenta la declaración jurada hay una retención ahí que molesta pero después de esa retención se deduce de los anticipos del cálculo anticipo del año subsiguiente haga la simulación a 5 años lo traen para acá se van a ganar un montón de guita si tienen que tener un préstamo del exterior dólar versus peso está bien vaya con un país que haya convenio para evitar la doble imposición deduce los interés al 35% y cuando pagan allá o 0 o 10 o 15% bueno hay 300 millones de ejemplos para explicar acá que por los tiranos estos señores no lo puedo dar y la definición del mejor negocio había una empresa que se iba del país entregaba 600 millones de activos a una empresa más 350 empleados por el valor de un peso la empresa extranjera lo iba a retofiar todo lo iba a mandar a par de baja vos lo ingresas a uno cuando vendas alimentario pagas impuesto cuando el bien de uso no lo amortizas no pagas ganancia y no lo vas a amortizar había 200 millones de crédito como era una sesión de crédito disparaba IVA por la sesión de crédito y dijimos no, pará flaco no es una sesión que se queden con los créditos en la medida que lo cobren te lo pagan a vos en concepto de indemnización de despido no vas a tener que indemnizar un montón de gente sí bueno entonces cambiamos el concepto de sesión de crédito por indemnización de despido y no hubo esos 42 millones de IVA pero eso porque conocimos el negocio de su génesis y como me queda un minuto los dejo con las ganas acá están todos los ejemplos que le iba a dar de negocios todo esto es lo que sea de una charla que tenemos más tiempo son todos ejemplos de ahorros fiscales perdonen sigo tenemos ¿cuántos tenemos? ¿cinco más? tenemos cinco más bueno tenemos cinco más bueno voy a agarrar alguno vamos a bajar un cambio entonces una vuelta alguien que estaba haciendo una obra muy grande en el norte del país para energía solar resulta que eran todos anticipos de clientes que congelaban precios eso le le disparaba débito fiscal en el IVA y después la obra duraba dos años después contrataba a todos los subcontratistas todos los créditos fiscales le quedaban colgados ¿por qué? porque el débito fiscal fue al inicio de la obra cuando recibió ese anticipo que congela precios pagaban el débito fiscal y luego subcontrataban a los contratistas tenía todos los créditos fiscales y no tenía contra qué compensarlo y a los dos años se terminaba el contrato quisimos convertir ese anticipo de clientes que congelaban precios en un anticipo financiero porque el anticipo financiero no dispara IVA para eso tuvimos que ir a hablar con el Exim Bank y cambiamos el contrato y se transformó en un anticipo financiero eso es definir el mejor negocio cambiar el negocio para cambiar el impacto fiscal como el caso de la venta de las acciones que como vos me ibas a poner una empresa en la vereda de enfrente y me ibas a fundir te dije no en lugar de pagarte las acciones 80 millones te las pago 40 y 40 es una obligación de no hacer y vos chito en tu casa 5 años y no me competís y eso lo deduzco impositivamente eso es definir el mejor negocio de eso hay un montón en las empresas de ustedes pero un montón lo que pasa es que tienen que prestarle atención a la metodología de trabajo que le hablé antes no a la del traumatólogo que te da la pastillita te hace doler el riñón el hígado porque te reíste sino al tener un médico de cabecera como los que existían antes eso no se logra decir ah es mi médico de cabecera se logra con una metodología adecuada generar un eje de trabajo que les permita a ustedes y a nosotros interactuar sobre ese eje de trabajo y para terminar porque lo veo nervioso a Sergio reflexiones finales estoy con las reflexiones finales Sergio la carga significa más de un 150 por ciento de los resultados empresariales afectando obviamente su rentabilidad y en algunos casos su sustentabilidad esta carga se puede reducir con estrategia fiscal a pesar de que no tuvimos tiempo con los poquitos ejemplos que le di espero que se hayan convencido se requiere decisión política de ustedes de la dirección y del alto management ¿para qué? para instalar la conciencia tributaria y así incidir en los negocios desde el momento en que nacen después es tarde a veces hacemos milagros pero poquitos cada tanto en general es fácil si lo atacamos desde su nacimiento además de un profundo conocimiento fiscal que es lo mínimo que es el aire que respiramos si ustedes se dejan sorprender por el conocimiento no alcanza con eso eso es lo mínimo que tiene que saber un tributarista si no es verso se requiere encarar cada proyecto con enfoque de negocios con profundo conocimiento del negocio de ustedes yo a mi gente le digo cuando tenemos un cliente nuevo tiene que saber más que el dueño nunca van a poder saber más que ustedes pero es lo que yo les pido que sepan más que ustedes profundo conocimiento del negocio y la metodología que les dije antes el círculo ese que parece una pavada pero fue un logro esa metodología esa manera de trabajar porque es el día y la noche una cosa está en él que le consulto cada tanto y me hace la creación jura a fin de año y alguien que generó un eje de trabajo que está encima mío todo el tiempo y yo en consecuencia estoy encima de él todo el tiempo y la reflexión final que la decimos casi siempre en estas presentaciones es la ley no es gerenciable por lo menos no es nuestro negocio ni nos interesa ir a hacer lobby al congreso no pero si sepan que los impuestos los negocios y la inflación si son gerenciables y nada más bueno clarísima yo la escuché ya como 100 veces la charla la puedo decir de memoria no tan bien como él pero nos quedan dos minutos más que gentilmente Sergio nos regaló nos devolvió de lo que nos había choreado si hay alguna pregunta como hicimos en el panel de financiamiento en la mañana y la queremos hacer a viva voz aprovechemos estos dos minutos que tenemos y si no vamos al cierre en general la gente no se anima a levantar la mano con tema de impuestos pero acá tenemos un valiente me acerco y te acerco al micrófono hola que tal tengo una consulta cuando mostraste los tres ejemplos del óptimo segundo óptimo y el malo qué tipo de conceptos son deducibles impositivamente y además se pueden activar gracias y muchos por empezar los dije pero en medio de la charla capaz que gastos de organización los podés activar contablemente y mandarlos a pérdida inmediatamente gastos de investigación y desarrollo los podés activar y mandarlos a pérdida inmediatamente un activo fijo que compras lo podés amortizar por días contablemente y lo podés amortizar año completo impositivamente compras un activo cerrás en diciembre una maquinaria eso es planificación tenés que buscar el momento y la activaste el 30 de diciembre la mandás a pérdida por un mes por un día perdón y positivamente lo mandás por 12 meses inventarios inventarios se evalúa reposición en cambio impositivamente se evalúa la última compra ocurrida en los últimos dos meses de lo que se trata es planificar muy bien la última compra ocurrida en los últimos dos meses el ejemplo que di de esa empresa de moto en realidad dejó de vender moto en abril 2018 no compró más y la evaluamos toda impositivamente a abril de 2018 hay muchas situaciones que te permiten hacer eso no son todas pero hay muchas y en impuestos acuérdense que lo importante con una inflación del 60-70% un año que ustedes difieran el impuesto tienen una ganancia económica financiera muy grande miren una vuelta una vuelta estábamos en una reunión diciembre y estaban discutiendo el asesor el financiero con el gerente general y le decía que había un 10% de mora entonces se habían puesto de acuerdo que iban a hacer el juicio de incobrabilidad y el abogado lo quería hacer el primero de febrero porque claro se quería ir de vacaciones el 24 de diciembre de vacaciones eran 9 millones de mangos no me acuerdo cuánto lo que le guste de dólares, de pesos no importa y el tipo quería hacer el juicio el primero de febrero entonces yo le digo no, lo tenés que hacer ahora tenés que trabajar en Nochebuena lo tenés que hacer antes del 31 de diciembre ¿por qué? porque eso le cuesta la compañía un millón y medio ¿y por qué le cuesta un millón y medio? y fácil porque si vos deducís los 9 millones ahora el 31 de diciembre no pagás 3 millones de impuestos a las ganancias que no le pedís al banco a tasa del 45% son un millón y medio de mangos que te lo ganaste para siempre no importa si el año que viene recuperás todos los incobrables entonces diferir es un juego apasionante en impuestos ¿qué? los anticipos gracias y además te ahorras los anticipos el año que viene gracias es un grupí que tenemos puesto ahí los anticipos el año que viene ¿entiendes? está lleno de eso así que bueno muchas gracias bueno estamos en tiempo cumplido muchas gracias a todos